La Delegación de Igualdad ha convocado este certamen con el objeto de fomentar la afición a la fotografía en general, homenajeando a las mujeres con motivo del Día Internacional de la Mujer, así como recordar oficios tradicionales que hoy en día se van quedando en el olvido. El certamen contempla tres categorías, infantil, juvenil y adulta, estableciéndose un premio en cada una de ellas, que podría ser declarado desierto si el jurado lo estima conveniente. El premio infantil estaría dotado con material escolar, el juvenil con una excursión a elegir del programa Naturaleza Joven 2012 y el premio adulto que consistiría en una matrícula durante un año para un taller de la Delegación de Igualdad. Podrán participar en este certamen fotográfico, mujer trabajadora, todas las personas físicas y residentes en los Palacios Sevilla y Franca. Para la inscripción de personas menores de edad será necesaria la autorización expresa de sus padres o tutores legales. Las obras tratarán sobre imágenes relacionadas con la temática mujer trabajadora, imágenes que recuerden oficios tradicionales, así como aquellas cuyo fin último sea el de homenajear a las mujeres con motivo del Día Internacional de la Mujer. Se admitirán un máximo de dos obras por autor, pudiendo ser presentadas en blanco y negro, sepia y en color. Deberán ser fotografías originales y no podrán estar manipuladas, excepto para transformarlas de color a blanco, negro, sepia o para encuadrarlas. Los trabajos deberán presentarse en soporte digital CD o DVD en formato JPC, con una resolución de 300 píxeles por pulgada y deberán estar impresas en papel fotográfico, con unas dimensiones máximas de 30 x 40 cm, montadas en soporte rígido o flexible de 40 x 50 cm. Las obras se presentarán con un título que aparecerá al dorso de cada fotografía, que la identificará acompañada de la solicitud de participación debidamente cumplimentada. Los trabajos se entregarán en la Casa de la Cultura hasta el 20 de marzo. El jurado estará compuesto por Irene García Barragán, delegada municipal de Igualdad Yolanda Pozo, presidenta de la Asociación de Educación Ambiental Argallara y Javier Monís, fotógrafo.